Nuevas conversaciones ponen en aprietos al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. En ella, su sobrino le asegura al constructor, Enrique Ortiz, que su tío se encargaría de facilitarle los negocios. Oye, ¿tú quieres que lo del comentario de mi tío del otro día, quieres que lo hagamos o no? ¿Qué es? Lo que nos dijo él, que todo lo que tuviéramos de convenios, concesiones, que lo habláramos directamente con él. Que él ya lo movía directamente con el presidente. Hombre, claro que lo quiero. ¿Cómo no lo voy a querer? Lo que tenemos que hacer es darle ya giro a esto. En otras charlas intervenidas por la policía en el caso Rabasa y publicadas por El Mundo, el giro pasa a ser directamente un amaño. ¿Eso se puede amañar o qué? Olvídate, está todo el pescado vendido. No pierdas ni un minuto. Ir a Bancaja con Iberdrola es un acuerdo global. Estas conversaciones demuestran la estrecha relación de los Cotino y el empresario, que también era amigo de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Oye, ¿dónde te ves? ¿Dónde nos vemos? En tu casa, nene. ¿A qué hora? ¿Cuándo te dé la gana? Yo estoy en el ayuntamiento esperando a que tú me digas cuándo. ¿Pero has comido? No, no tengo mucha hambre. ¿Posible? A pesar de estar imputados, todos siguen en sus cargos.